Buenas tardes a todos y bienvenidos. Me alegro mucho que haya mucha gente para esta pequeña sala. Solamente yo voy a hacer un poco, no preguntas, pero bueno, dar las palabras a la comisaria de la exposición y a nuestra querida también conservadora del Museo Picasso, grande especialista, entre otros de los grabados, y hablaremos de esta noche de esta magnífica exposición. Ya le he dicho, lo voy a repetir y supongo que durante estos meses que se va a ver esta exposición, con todo el taller que está preparando, es una exposición absolutamente magnífica por muchísimas razones, entre otros que se aprende, que se descubre algo tan fascinante y enigmática a la vez son las técnicas del grabado que vienen de muchos países. Es una historia donde se mezclan las culturas y las épocas, entre la litografía, etc. Puede ser que habláis de técnicas, supongo. El taller de grabado también porque es una exposición centrada, Marta Volga la ha centrado sobre eso, sobre este sitio de encuentros entre artistas, un centro de encuentro de la creación, de la imaginación, que es un taller, donde hay gente de generación diferente, en el caso se podría encontrar, o birro, no sé qué, con artistas menos conocidos. Es un sitio donde se comparte, es muy importante compartir en la vida, en el arte es muy importante, porque compartir con profesionales, la exposición está muy centrada también, le hemos pensado así, Marta Volga la había empezado a reflexionar así, sobre los profesionales que tienen estos talleres. Yo tengo algunos amigos más jóvenes que yo, y que se cruzan con Xavier, no sé si está Xavier todavía, pero tiene que llegar, y es un sitio de desarrollo de lo imaginario. Esta exposición también me gusta porque nos consta muchas historias, entre otras, una historia familiar. Picasso, todo el mundo conoce a Picasso, pero Picasso tiene una familia, y una familia de artistas, y artistas que están muy vinculados entre la historia de nuestro museo, que es Barcelona, París, París, Barcelona, ida y vuelta a través de esta parte, y a través de la Galicia Gaspar, a través de la editorial Gustavo Gili, que ha estudiado tanto claustra, y a través de los billatos. Entonces me gustaría saber un poquito, o vas a decir, quién son estos billatos, quiénes son estos artistas, hay varias generaciones, y nada. Me han dado un guión, si puedes hablar de la exposición. Se llama el taller Compartit. La noción de compartir me parece muy importante, y estaba un poco insistiendo también, pero estabas totalmente de acuerdo, porque era el título, y es de compartir un saber, compartir un imaginario, compartir unos mundos que se inventan, compartir ese hilo de familia, de amistad, de saber, de técnicas, que son fascinantes, y también que nos ayudan a aprender cosas. Es importante que dentro del taller Compartit, hemos puesto con otro color un taller para los niños de un año hasta el 99, y Anáhuaro, que está aquí, lo está llevando muy bien. Muchas gracias por esta introducción. Efectivamente, la exposición, el taller Compartido, trata de poner en luz la parte tan importante en la obra de los artistas Picasso, Fim, Bilató y Xavier, de la obra gráfica. Por obra gráfica hablamos de grabado, litografía, linograbado. Y esta parte de obra tan importante dentro de su obra general, de los cuatro artistas, es posible gracias a una colaboración especial que se crea entre el artista y el estampador. El estampador, que es un artesano que detiene un saber técnico, pero también una cierta sensibilidad que le es necesario al artista para poder realizar estas obras. Lo importante es que se forme un tipo de alquimia entre el artista y su estampador para que esta relación funcione y que las obras de arte que resulten de esta colaboración tengan un algo especial que les haga totalmente arte. Y esta relación se crea dentro de un taller, como decía Emanuel, un taller donde se comparte espacio, se comparte un saber, se comparte sensibilidades, influencias. Los artistas trabajan a veces al lado uno de los otros y eso es un mundo donde nacen obras de arte. Muchas veces nos preguntamos por qué un artista va a hacer obra gráfica. Al fin y al cabo es mucha técnica, hay que salir del taller, hay que saber cosas, hay que esperar. Bueno, la obra gráfica tiene su tiempo y ese tiempo le es necesario al artista muchas veces para reflexionar sobre su propia creación. El grabado, la litografía, son soportes, medios de expresión artística muy importantes. Vamos a ver, Picasso nunca hacía jerarquía dentro de los medios artísticos. O sea, para él el dibujo, la cerámica, el grabado no son artes menores. Y la prueba la tenemos por la cantidad de grabados, por ejemplo, que ha producido Picasso durante su vida. Pero también la cantidad de grabado que ha producido Bilató y la cantidad de grabados y litografías que está produciendo Xavier. Entonces, este recurso artístico es uno en el que se consiguen cosas distintas. El artista sale de su taller solitario para juntarse con gente, para compartir, para colaborar y hacer una obra de creación conjunta. Esta obra lleva su tiempo, porque muchas veces la técnica lleva su tiempo, hay que preparar las matrices. Y este tiempo es un tiempo distinto de creación que le permite al artista reflexionar de otra forma sobre su trabajo. Y, por fin, el grabado, la litografía, también son técnicas que permiten al artista guardar una traza y una imagen de su proceso creativo. En pintura, una vez que el cuadro se ha acabado, ya no se ven todas las etapas que ha vivido el cuadro. En cambio, en grabado, y también muchas veces en litografía, como lo podréis ver en la exposición, estas trazas del proceso sí existen porque se estampan y sirven al artista para seguir trabajando dentro de este proceso creativo. Y, entonces, esta historia de compartir y esta relación especial con el estampador la hemos querido enseñar también a través de una historia familial, la familia Bilató. Pequeño paréntesis histórico, Picasso tenía una hermana que se llamaba Lola y Lola se casó con un médico que se llamaba Juan Bautista Bilató. Y juntos tuvieron seis hijos. Entre estos seis hijos había dos artistas, Finn y Bilató. Estos dos sobrinos fueron artistas, Picasso los inició al grabado y desarrollaron una obra gráfica tan importante que el resto de las obras que han hecho en su vida. Y Xavier es el hijo de Bilató y, a su vez, es artista y su padre le ha transmitido el gusto por la obra gráfica, el grabado, la litografía. Xavier no es solamente hijo de artista, también es nieto de artista, es sobrino de artista porque Finn era su tío y era artista. También era de la familia de Michel Léguis y de, claro, nieto de Elilasco, pintor. O sea, Xavier nace en una familia de artistas y esta herencia también la utiliza para llevar más lejos el gusto por esta colaboración y, como se ve en los talleres en los que ha trabajado Xavier, pues él hace un recorrido que lo llama él la déambulación, es decir, un paseo, a ver dónde le lleva este paseo, entre talleres en búsqueda de colaboraciones excepcionales, de unas alquimias que son a la vez especiales y únicas. Un grabado estampado con un estampador o una litografía hecha en un taller nunca se parecerá a otra hecha con otro estampador. Son dos seres, dos sensibilidades que juntas hacen esta obra de arte. Entonces, se puede distinguir diferencias entre talleres y entre técnicas. Y esto es lo que he intentado enseñar en esta exposición. Muy bien, yo soy yo que ahora... Muchísimas gracias por la exposición. Y por eso, familiares, porque es bastante fascinante ver esta familia entre Picasso, Villato, Michel Leris, Eli Lasco, etc. Hablando con Xavier, con también la amistad o la cosa familiar, con Raymond Keno y toda esta relación con muchos artistas tan míticos, tan importantes. Esta exposición no viene así de... no sé de dónde. La exposición tiene siempre, para un museo, un museo digno, un sentido científico, artístico, económico, económico, de educación. No es el fantasma ni del director ni de las conservadoras que están aquí, que agradezco mucho. Tiene que tener... Se trata que las cuatro que hemos inaugurado ayer tienen mucho sentido dentro. Y la historia del museo, y dentro la historia de las colecciones, y la historia de Picasso en Barcelona, por muchas razones. Y hemos conmemorado ayer también un siglo de presencia con la exposición de Malén, de Picasso en Barcelona. La exposición de grabado, quiero decir que tenemos una gran colección de grabado aquí, y por gracias a Jabartes, nuestro padre, uno de los padres junto con Picasso y otros, y los billatos, etcétera. Pero Jabartes, que fundó el museo, a partir del momento que había vuelto de América, ha sido el secretario, amigo, confidente de Picasso, y Picasso le daba normalmente una prueba de artista, supongo, y para cada uno de sus grabadores. Y se sabe que Picasso es un grabador enorme dentro del siglo XX. Y es un escultor enorme, es un grabador enorme, es un escritor también, pero un grabador enorme. En teoría, tendríamos que tener todos grabados, quizá no lo tenemos todos. Y cuando murió Jabartes del siglo XVIII, Picasso ha seguido dar una prueba dedicada a Jabartes, al Museo Picasso de Barcelona. Y es Claustra que conoce más el fondo, mucho más que yo, porque yo soy recién nacido, casi. Y entonces, toda la pregunta que tengo que hacer, Picasso y sus grabados, la importancia del grabado en Picasso y la importancia del grabado en nuestra colección. Bueno, yo, si me permites, me gustaría empezar por una frase que he leído en el catálogo de la exposición, hay un artículo de Javier Vilató, que dice, para Picasso el grabado no es algo que se hace, sino que se vive. Para mí esto es importantísimo, porque realmente con esto yo ya habría terminado. Porque aquí define exactamente... ¿Es verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Define exactamente lo que es Picasso. Picasso no solamente como grabador, sino Picasso también como creador, pintor, dibujante, escultor, ceramista. Y en esto me sumo a ti, Marta, en decir que él no era jerárquico en los temas de las técnicas o de los géneros. Ni en géneros ni en técnicas. No era jerárquico en nada. Lo mezclaba todo, lo transfería de una técnica a la otra, iconografías, temas, y lo vemos en grabado, en pintura, en dibujo, en escultura, en todo lo que él hizo y hizo bien. En este aspecto define realmente lo que era, era un todo. Y eso significó que con esta manera de vivir lo que es tan conocido en Picasso que para él vida y arte era un todo indisoluble. Dicho esto, como Manuel ha dicho, trabajó muchísimos grabados, cerca de casi dos mil, y en esto solamente es equiparable en cuanto a cantidad a Piranesi, el grande de los grandes también, pero recordemos que Piranesi era solamente grabador, mientras que Picasso era un artista integral. Aparte de esto, tampoco considero que la cantidad sea lo más importante, aunque afortunadamente no fue, nos dejó mucho y está muy bien porque nos ha dejado verdaderas maravillas, sino también la calidad, que esto es lo esencial. Y en Picasso, aparte de su potentosa creatividad y su genio creativo, también tenemos que valorar en el Picasso grabador todos los avances que hizo en las técnicas de grabado. Porque esto es alucinante, perdóneme la expresión, porque él en realidad no era un grabador, porque no lo era, él se hizo a sí mismo y aquí entro en el tema, se rodeó de los mejores impresores, de los mejores editores y de los mejores, no olvidemos nunca, estos marchantes editores que marcaron la historia del arte a partir de finales del siglo XIX, cuando hubo unos iluminados, entre los cuales estaba el primer grabador de Picasso, de Latre, que impulsaron esta famosa Société des Agrofurtistes, que tuvo un gran avalador, que fue el gran crítico de arte de la época, de la Gazette des Arts, que era Burti. No olvidemos nunca esto, porque esto es lo que impulsó de manera irreversible el grabado otra vez en el mundo del arte, porque se había quedado como muy atrás, porque, claro, la multiplicación se había devaluado un poco, pero esta gente dijeron, no, no, aquí vamos a apostar por el grabado de artista, por el grabado, que tras hacer las copias que sean, el artista lo firma y esto revaloriza muchísimo la estampa en sí. Pues esta gente, Picasso la buscó, la buscó y la buscó a Drede, yo creo. Él era muy consciente de lo que representaba el grabado. En este catálogo también hay unos pequeños, digamos, comentarios de Picasso hechos por sus propios impresores. Freló, el discípulo aventajado de la courier, lo dice muy claro, cuando Picasso se ponía a grabar, decía, ahora viene lo importante. Y el mismo Freló nos dice el por qué era importante, por qué era plenamente consciente que esta técnica no la dominaba. Y es que en realidad es muy difícil, es muy difícil. Una cosa es ser un genio creativo, un gran dibujante, porque en el fondo del grabado, como en el fondo de toda la obra de Picasso, hay el dibujo, el duende del dibujo picasiano, que es espectacular, que es genial. Pero detrás de esto hay una alquimia, todo un proceso verdaderamente muy complicado. y Picasso aprendió muchísimo de ellos. Y aparte los buscó también porque le gustaba ir a los talleres, al menos al principio. El olor de las tintas, el ruido de las máquinas, todo aquel treje-maneje que se vivía allí, aquella forma de vida, aquellos profesionales que no era un modus vivendi aquello, lo sentían en el alma, porque eran gente que lo vivía, que no les venía de una hora, que no, que no, da igual, era su profesión y su pasión, que esto es importantísimo. Como los marchantes editores grandes de Picasso que fueron Volart y Kambayler, eran gente que vivía, vivía de esto, pero era su hobby. O cuando los gilimismo, que eran aparte de editores, eran bibliófilos, vivían este mundo, para él formaba parte de su vida. Era lo mismo que Picasso, que arte y vida era un todo para esta gente también. Y él se entendía muy bien con esta gente de taller, porque allí era uno de los iguales. Y allí le trataban por igual, con el Tutén, con el Celestén, con toda esta gente, él se movía muy bien. Y allí no había tapujos, ni había glamures, ni había cámaras, ni había nada. Allí era todo natural, normal. La lástima, digo yo siempre, que no me consta, menos a mí, a lo mejor te consta, o a lo mejor tú, Manuel, no me consta que haya ningún diario de taller. Y esto sí que sería interesante. Pero claro, yo me imagino que el ajetreo que hay dentro de estos talleres es tanto, que es imposible dedicarte a hacer un diario de taller. Y con esto hemos perdido muchísima información. Porque nunca sabremos exactamente qué hay, ya me pongo en Picasso, en los grabados de Picasso. Cuáles son las medidas, cuáles son el ácido que puso, las cantidades, los porcentajes. Todo esto, aparte de haber un punto de intuición que también estaba, las cocciones, todo esto, no nos ha quedado nada. ¿A qué hora se hicieron? Sabemos el día que Picasso los firmó. Pero estos dietarios o estos diarios de taller, yo no conozco ninguno. Me he intentado enterarme si Rembrandt, Duran, nada. Y dicho esto, situó Picasso en el mundo de las artes, de la obra gráfica occidental y realmente él es uno de los grandes. Él forma parte de este Olimpo de los dioses junto con Piranesi, Dürer, Rembrandt, Goya, está en la cúspide de todos estos. Alrededor de ellos, en toda la historia del arte occidental hay grandísimos grabadores, pero genios del grabado, pocos. Y Picasso está aquí. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bonito de hablar de eso, de estos genios del grabado, del arte en general, del arte de lo eternal dentro de lo cotidiano de la edición de Duran, Goya, Rembrandt, transorbera Domingo, pero bueno, hay Picasso por supuesto. He hablado antes un poco del taller, que es un sitio un poco secreto para gente profesional del arte, que no son, yo casi yo nunca he entrado en un taller, en estos talleres que vais a invocar y que evoca muy bien la exposición, donde hay generaciones y artistas de varios niveles que se encuentran y que se encuentran listas, porque practican las mismas técnicas. He hablado también de la cocina del grabado y sobre todo en Picasso, en todos los artistas que vamos a ver, también se inventan siempre nuevas técnicas. Hay un aspecto dentro de estos viajes múltiples que nos propone la exposición, es algo que hemos hablado que me había gustado subrayar, quizás subrayado, es también uno de los destinos del grabado, también los encuentros amistiosos dentro del taller, pero los encuentros amistiosos, sobre todo en la arte del siglo XX, entre un poeta, un escritor y un artista. Yo decía, el libro, porque hay muchos libros, hechos por Cannes, Riders, en Boas Bollas, GLM, FAB, etcétera, muchos libros que están en vitrinas que hacen que hay muchísimos encuentros. Me voy a perder porque estoy mirando los deberes que me han dado, que descubro, ¿dónde está? Aquí, herencias. Herencias picasianas en los otros artistas de la exposición, te lo decía, Vieto, Finn, Xavier, etcétera. Por supuesto, hay aire de familia y hay familia, pero cada uno, como todo artista importante, ha inventado su propio mundo. Hay otras agencias en el periodo, hay también cosas que lo dicen, hay aire de tiempo, cada artista tiene su mundo, pero ¿cuál es esta agencia picasiana en el caso de estos artistas que vamos, que habéis descubierto ya desde ayer y espero, como es una exposición tan enorme, tan rica, con 200 obras y libros, etcétera, etcétera, es una exposición que hay que ver varias veces. Hay que comprar a buenos porque está muy bien para la economía del museo. Hablando de las herencias picasianas, yo más bien hablaría de entorno familiar. Estos tres artistas, Finn, Bilató y Xavier, han crecido en un entorno familiar artístico y este entorno familiar artístico es un entorno que les ha nutrido espiritualmente y artísticamente. Entonces, el ser artista en esta familia es casi normal. Voy a citar una cosa que me dice muchas veces Xavier, que es que en la familia de un panadero es normal ser panadero. Pues, en una familia de artista lo normal que ve un niño cuando crece es artistas. Entonces, le parece lo más normal del mundo ser artista. Entonces, esta familiaridad tranquila en la que se han crecido y se han desarrollado ha permitido una gran libertad artística. El roce con el arte es constante dentro de esta familia. Una de las primeras obras que vemos en la exposición es Le repas frugal, un grabado de la colección del museo, un grabado de 1904, primer grabado así famoso de Picasso y la prueba que está expuesta y que es la de la colección era la prueba que tenían los bilató en su casa. Lola, Ruiz Picasso, hermana de Pablo Picasso, tenía en su pared obras de arte de su hermano, cosa normal, y Finn y Bilató crecen viendo obras de arte sobre las paredes de su tío y desarrollan una curiosidad por estas obras y en uno de los textos, el mismo texto del que hablas tú de Javier Bilató en el catálogo, Javier Bilató cuenta de niño que veía siempre este grabado de L'Europa Frugal y que le parecía, le cuestionaba mucho el hecho de ver este señor tan pobre, tan delgado, llevando un sombrero de bombín que suele ser un sombrero más bien de gente burguesa y elegante. Entonces, ahí había algo que llegaba a su cabeza de niño y que le molestaba y que le interrogaba. Entonces, desde muy joven todos ellos se rozan con el arte y desarrollan una curiosidad y también un mismo apetito y gusto por saber más, por hacer más y por seguir el entusiasmo y el apetito por el arte. Luego, me gustaría hablar también, bueno, un poquito de técnica, pero muy poquito porque la técnica es como lo has dicho muy bien, es muy compleja, pero podemos ver también dentro de las técnicas elegidas o practicadas por cada uno de ellos una personalidad fuerte. Por ejemplo, Vilató, si bien hizo grabado de forma pues intensa, Vilató no hizo litografía, bueno, menos tres mini litografías que hizo con su hijo, pero eso es, pero no hizo litografía pues como Picasso o como Xavier o incluso como Finn. Con lo cual, pues aquí vemos pues una personalidad individual que pues no tiene quizás tanta afinidad con esta técnica, pero mucha con la de grabado. es más, Vilató que es una relación al grabado más solitaria que la de su hermano Finn o la de su tío e incluso la de su hijo Xavier. Vilató obtiene su propio tórculo que es el que está expuesto en la exposición, lo podéis ver, y este tórculo le ayuda a Picasso a comprárselo y desde 1950 Vilató tiene en su casa este tórculo en el que pues puede estampar sus propios grabados. Entonces, Vilató le gusta hacer grabado solo en su casa, estampa él mismo sus pruebas de estado y él avanza solo dentro del grabado y va al taller al momento de hacer la edición o aunque a veces ha hecho la edición él mismo, pero se roza con el taller al momento de eso, de editar y de hacer la tirada que se ha elegido. Va a elegir el taller de la edición, bueno, ya seguramente negociada con el editor, pero como artista elige un taller en función del resultado que quiere en su plancha. En la película de Numa Vilató que se ve en la exposición, Claude Picasso dice si miras bien casi puedes adivinar en qué taller se ha estampado el grabado de Picasso porque Jacques Freleau no estampaba igual que Piego o Aldo Cromelanc y las planchas no son las mismas tampoco, son épocas distintas pero eran otra forma de estampar. Entonces, Vilató tiene esta relación al taller distinta de la de su tío o la de su hermano. En el caso de Finn la técnica es algo apasionado, o sea, eso es mi forma de verlo, pero cuando vemos una plancha de Finn vemos una cantidad de técnica dentro de esa plancha pero que te pones a mirarla de cerca y ves tanta técnica y que ha vuelto a grabar y ha grabado y ha brumido y ha raspado y ha vuelto a hacer un baño de ácido y lo ha vuelto a grabar y al final el grabado es como evidente, está ahí perfecto, está en su sitio, es fluido, una composición que parece pues nada, surgida ayer y muchísima frescura, ¿te dice frescura? Frescura o frescor, o sea, muy fresco y a veces los matices se me escapan un poquito, entonces hay como una lucha con el soporte pero que al final pues nada, son planchas así totalmente frescas y parecen hechas ayer, o sea, eso es muy importante. En el caso de, bueno, una pequeña palabra más sobre Finn porque Finn falleció bastante joven con lo cual tenemos mucho menos obra de él que de los demás artistas pero podemos ver un recorrido por las técnicas del grabado, también hizo linoleo, hizo litografía, hay dos litografías expuestas realizadas en el taller de Fernand Mourlot y hizo bastantes grabados estampados en el taller La Correa Frelot. Y por fin Xavier tiene también una curiosidad muy fuerte por las técnicas pero más que nada por inventar técnicas, o sea, inventar. La técnica del grabado y de la litografía ya en sí son bastante complejas pero, como os decía al principio, Xavier va a ir a encontrar, o sea, va a buscar no me sale la expresión en castellano pero me va a salir. ¿Cómo? No, il va a la rencontre. Va a la encuentro. Muchas gracias. Gracias público. Va al encuentro de los talleres dentro de los que va a buscar pues, una alquimia distinta y que aún no ha probado. Él tiene muchísima fidelidad, o sea, eso puede parecer paradójico pero no lo es. Tiene muchísima fidelidad hacia los estampadores también porque les tiene mucho cariño y mucho respeto por su trabajo y a la vez sigue buscando y llevando más lejos siempre la técnica. La última pieza de la exposición es una litografía muy grande en color de Xavier en la que no sabría yo explicaros realmente detalladamente la técnica pero en la que utiliza una forma de trabajar que no es propia a la litografía. Para ser básico en la obra gráfica es una plancha para un color. Entonces, cuando veis una plancha o una piedra en el caso de una litografía cuando veis una prueba en color pues tenéis que imaginar cuántas planchas se han necesitado para hacerla. Existe una técnica en linoleo que se pueden hacer varios colores en una plancha pero es un pelín complicado y en litografía pues pasa lo mismo. Bueno, pues en esta litografía todo se ha hecho en una sola piedra. Bueno, me paráis si me equivoco Tomás y Xavier pero la litografía es una técnica de estampación en plano que resulta de una reacción química sobre la superficie de una piedra. Son piedras calcáreas graneadas en plano y la propiedad natural de esta piedra es de coger lo graso y rechazar el agua. Son hidrofóbicas. La litografía utiliza esta propiedad natural de la piedra para permitir a un artista dibujar libremente sobre esta superficie fijarlo por un proceso químico y luego estampar esta piedra. Pero claro, una vez que se ha estampado si queremos quitar el motivo dibujado hay que volver a granear la piedra y borrarla. En el caso de Xavier con Tomás en el taller de Claude Bramson y Georges en París han llevado bastante más lejos esta técnica para hacer todos estos colores en una sola piedra. Entonces, para hacer un breve resumen de estas herencias picasianas, más que herencias yo hablo de entorno familiar, de curiosidad, de pasión y de obra prolífica en nuestros tres artistas. Gracias. Gracias. Muy rico tu discurso y se puede hablar de muchas cosas a partir de lo que has dicho. Has hablado de encuentros, hablado del taller como sitio de encuentros y hablado de encuentros de técnicas, etcétera, etcétera. Yo vuelvo también al sentido de las exposiciones. Encuentros, hay un encuentro entre una exposición ahora mismo, en la exposición de Barcelona Picasso 17, hay unas fotos de Finn junto con Picasso, un film de nens, de niño, y un dibujo de Picasso representando dedicado a su ¿cómo se llama? Su sobrino. Su sobrino, Finn, que tiene pocos años, hecho aquí en Barcelona en 17. ¿Cómo se podía hacer muchas colaciones de una exposición a otra? Quizás muchos de vosotros que han venido hace algunos meses a un coloquio que habíamos organizado sobre Picasso y densidad muy denso que ha durado tres o cuatro días, que ha ido a la fundación para hoy, sobre y después, etcétera. Momentos bastante bonitos. Me han pedido de hacer una pregunta a Craostra, pero eso no es un coloquio de tres días, es un coloquio al mínimo de un mes. Entonces, a ver si puedes contestar. Picasso en el mundo del grabado. El mundo de Picasso, los mundos de Picasso dentro del mundo del grabado. Bueno, siguiendo un poco tal vez lo que ella ha dicho de las técnicas, tal vez Picasso se inscribe dentro de las técnicas tradicionales del grabado, que tú has hablado bien, y como tal, pues se rodeó de los grandes impresores de este mundo. Cabe decir que el grabado por excelencia de Picasso es el grabado calcográfico, tanto de incisión directa como indirecta, y se mantiene, aunque tiene puntas importantes, como los inicios y los últimos periodos, pues se mantiene como nota sostenida a lo largo de toda su vida. Incluso cuando él se dedica a otras técnicas, como ahora más adelante, como ahora intentaré relacionar. Por una parte, pues aquí empezó, como he dicho, con Delatre, continuó con Fort, que fue el sucesor, pero Delatre era el impresor de los impresionistas y lo sustituyó fort, muy fort, y después ya empezó con La Courier, Roger La Courier, en Montmartre, allí empezó también a trabajar el freló, y al final, en los años 50, pues se quedaron en el taller Madame La Courier con freló, y entonces ya el taller se llamó La Courier-Freló, hasta que, posteriormente, Picasso cogió a los hermanos Aldo y Piero Cromelín como impresores calcográficos. Lo que decimos es una expresión catalana que podríamos decir que el grabado calcográfico es un cap y cua, un inicio y un final en la obra de Picasso y se mantiene, como he dicho, como nota sostenida a lo largo de toda su vida. Después, hacia los años 40, pero ya hizo unos pinitos entre 1921 y 1929, se metió con el tema de la litografía y en los años 40 se encontró con el gran litógrafo y aquí hay una anécdota así un tanto divertida que el litógrafo por excelencia, el gran litógrafo era Murló, que aparte de esto cabe decir que también fue quien hizo el catálogo del Picasso litógrafo, el primer catálogo del Picasso litógrafo lo hizo el propio Murló, con lo cual era impresor y también se convirtió casi en historiador del arte, picasiano, pero la anécdota es que, bueno, en una conversación entre Cremieux y y y y Camp Bailer, quería que sonsacar, sonsacar y así, como que no dice nada, le pregunto si es que Picasso se había empezado a dedicarse a la litografía porque pasaba frío y así al ir al taller en los años 40 allí estaba calentito, Y en Kambayler dijo que sí, que este era un motivo, porque Picasso, creo que el motivo era este, lo que quería decir en realidad Kambayler, que él usaba las técnicas cuando le venían de gusto y según sus necesidades. Si la necesidad era pasar frío, yo creo que esto es anécdota, pero usaba la litografía porque en los años 40 en el taller Burlor estaban calentitos. Bueno, más allá de esto, yo creo que lo que quería decir Kambayler, que esto es muy definitorio de Picasso, que siempre usó las técnicas en su beneficio como usó las otras cosas, por ejemplo, el tema de la religión, que lo instrumentalizó a lo largo de toda su vida según sus necesidades. Quería decir esto. Después, posteriormente, había hecho al principio de su carrera unos pinitos también. ¿Por qué no se puede decir que hizo una trayectoria de Picasso como xilógrafo, es decir, grabador sobre madera? No fue una cosa muy leve, muy poco pródiga, digamos, en su obra. Pero entonces descubrió el linoleum, una técnica que ya hacía años que se había descubierto como una cosa industrial. Vio las facilidades que tenía la matriz esta, lo dúctil que es, lo fácil de trabajar. Se metió con esto durante años, los años 50 y hasta casi el 68 o así. Hizo una serie de linoleums espectaculares y después ya regresó otra vez al grabado calcográfico. Dicho esto, se ha hablado también de series. La obra gráfica de Picasso se distingue también, una parte se distingue por las series. Desde los principios, y esto gracias a Ambró a volar, ya se hizo, cogió una serie de grabados y los volvió a editar en el año 1913 y le puso el nombre de la suite de los Altimbanquis, eran unos cuantos grabados de la época azul y de la época rosa. Después, también el perspicaz avaro y astuto volar, tuvo un 3G maneje con Picasso económico y al final lo embancó un poco para seleccionar unos 100 grabados de su obra, calcográficos, y hacer, yo creo que es una de las cumbres del arte del ciclo XX, que es la suite volar. Una maravilla, bueno, que no tiene 100 grabados entre 1930 y 1939, y que llevan el título, el nombre de suite volar, dedicados al impulsor, que murió justo antes de la edición de los grabados por accidente. Después, al final de su vida, hizo las dos grandes series, que fueron la 347 y la 156, las dos grandes series ya que las hizo con los hermanos Cromelin, y esto fue el motivo para que los Cromelin se trasladaran cerca de donde él vivía, aquí en la Costa Azul, para ir y venir más fácilmente del taller a su casa y a la ruta esta, a la ruta del camino este que enlazaba la casa de los impresores con la casa de Picasso, se la bautizaba, le decía la Rue du Cuyver, la Ruta del Cobre, porque cobre para arriba, cobre para abajo, y todo el día estaban yendo y veniendo. Esto es a grandes trazos, digamos, muy esquemático, lo que es las técnicas del grabado de Picasso y los impresores. Yo quería, para terminar, decir que un grabado de Picasso, uno cualquiera, todos y cada uno de ellos, es un microcosmos fantástico, y que no te lo acabas. Es decir, es historia del arte occidental de todos los tiempos, es literatura, es iconografías recurrentes, es tradiciones populares, porque hay una cosa que es clarísima, que la obra de Picasso se sustenta en las tradiciones populares, desde su infancia más remota a toda la época, eso le gustaba, es tauromaquia, es todo. Entonces, cada uno de estos grabados es un microcosmos que te sugiere, te lleva, te arrastra. Y aquí sí que yo pienso que es muy importante una frase que me impactó mucho de una lectura de hace muchos años de Faulkner, de este magnífico libro de El ruido de la furia, que le decía, el padre dice, más o menos, viene a decir, que cuando el reloj se para, existe el tiempo. Y en esta sociedad que vivimos nosotros, tan banalizada, tan contra el reloj, que no existe ni tiempo para nada, ni para pensar, sí que es bueno que paremos de tanto en cuanto un poco el reloj y hagamos el ejercicio de ir delante de un grabado de Picasso y estemos delante de él sin prisas, porque esto es lo que nos va a transmitir todo un mundo de sensaciones, emociones, vivencias, deleite, que no se paga por nada del mundo. Y lo tenemos tan cerca, tan a mano, y no lo disfrutamos nada porque el tiempo nos arrastra. Y yo en esto sí que pienso que valdría la pena que hiciéramos de tanto en cuanto este tipo de ejercicio. ¡Hombre, Claustra! Espero que habéis disfrutado mucho de esos discursos de los confergentes, la comisaria de exposición, Claustra, que es nuestra conservadora de grabado. Yo disfruto cada día, entonces, de Claustra y de otros. No estoy acostumbrado. Esta película hecha por Numa, que hemos conocido, hay trozos que se pueden ver dentro de la exposición y vamos a descubrir la película entera o semi-entera. No veo a Numa, pero quizás no se puede presentar. Porque yo tengo la luz en los ojos. ¿Quiere presentar el film? La película, la vemos enseguida. ¿Había preguntas? No se puede preguntar. Está prohibido las preguntas. No hay tiempo. No hay tiempo. Gracias. No hay nada que escribiera. Bueno, pues... Hola a todos. Hola a todos. Bonjour à tous. Pues nada, muchas gracias por todo lo que nos habéis enseñado. Y, pues, nada, vais a ver la película, que es una película que hemos hecho, bueno, desde hace tiempo que estamos en esta película, hemos hecho una versión corta que vais a ver o habéis visto en el recorrido de la exposición. Y, bueno, está muy relacionada con la exposición. O sea, esta versión está hecha para hoy, o sea, para Barcelona, para el Museo Picasso de Barcelona, porque hablan mucho y se puede decir que la línea, que es la línea interrumpida, pero que la línea de la historia es la familia. Y, bueno, y como, bueno, los conozco un poco, pues he intentado hablar de ellos, que son, como dice Javier Ete, que son cazadores furtivos de estrellas, ¿no? O sea, de braconieres de toal. Y, pues, creo que lo mejor es poner la película, que hablarán mucho mejor que yo ahora mismo. Y espero que lo disfrutéis. Está subtitulada en catalán y ya está. Y hay, bueno, hay cosas en francés que para los franceses, por el francés, vos comprendré, hay algunas cosas que son en francés y no se subtitrían en catalán. Desolée. Pero no nos ha sobrado el tiempo, la verdad. Pues nada, no sé qué decir más. Espero que la disfrutéis y quiero dar las gracias a Benjamin Rolo, que está ahí, a Ian Biala, que está aquí, y a Cyril Márquez, que no está aquí, que me han ayudado muchísimo a hacer esta película y que sin ellos no se habría hecho. Quiero dar las gracias a Emmanuel Guigón, de Nuzia que oyea, o sea, que nos deje, que nos acoge, de acogernos aquí, y a Marta Volga, evidentemente, porque si no, bueno, no habría peli tampoco. Y a todos, a toda la gente que hemos entrevistado, si comienzo a decir los nombres, hay muchísimos y ya los veréis en la peli. Muchísimas gracias, que, bueno, sin vosotros tampoco no habría película y son testigos para mí que son muy, muy, muy importantes y que, bueno, para mí es historia, o sea, son cosas que creo que no se han dicho de esa manera y, bueno, que es bastante, como bastante sensible, hay una cosa que es de gente que ha vivido las cosas, y esto me parece importante que sean también esa mezcla de gente que ha vivido las cosas y gente que está especializada en esas cosas y que, bueno, y que se lo curran, y que están ahí intentando resolver cosas, y la mezcla de esa gente para mí, bueno, es la peli, o sea, para mí es lo que quería decir y lo que quería presentaros. Bueno, creo que ya está. Muchas gracias. Muchas gracias.